Ya estamos con Pablo Pellegrina, nuestro asesor de imagen, nuestro asesor de cabecera de Cultura Inquieta. Bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Cómo te está yendo con el frío? Bien, acostumbrándome al frío de San Juan, la verdad es otro frío. Bueno, les recordemos a la gente que Pablo no es sanjuanino, ¿no? No, no, no. Soy federal, básicamente. Mendozino, en Buenos Aires y acá estamos, en San Juan. Bien, lo hemos importado. Sí, sí, ya me quedo acá. Ya te quedaste. San Juan es lección ahora, tranquilidad y la verdad que bien, muy bien. Te iba a meter una pregunta inquieta. ¿Qué motivos te trajeron a San Juan? Amor, amor, amor. Amor. Sí. Y ya te quedaste. Y ya me quedo en San Juan. San Juan ya es parte de mi vida. Bien, pero solterito. Soltero, ahora soltero. Ahora soltero. Ahora soltero. Bueno, listo, para los que preguntaban. ¡Uy, qué intimidad! Sacamos los trapitos. ¿Está bien? No, no. Bueno, Pablo, colores, colores del invierno, colores de la otoña. Colores de tendencia de invierno. No podemos usar los mismos colores todo el año, ¿no? No, a ver, se pueden usar, pero la tendencia ahora son, están los colores primarios, rojo, azul y amarillo, y tenemos los colores secundarios que son los que se imponen ahora este invierno. Bien. En accesorios y en prendas. Tenemos el azul combinado con un naranja, por ejemplo. Los naranjas se imponen en todo, en todos los accesorios. En zapatos, en carteras, en indumentaria también. Para el hombre y para el otoña. Colores cercanos al naranja o por ahí derivados, como al marrón. Ahí va, el naranja no le queda bien a todo el mundo. Dice, yo no me pondría un pantalón naranja. Pero tenemos el naranja adaptado, que puede ser o saturado o desaturado. ¿Qué quiere decir? O más brillante o menos brillante. Y tenemos ahí la gama de los terracotas, la gama de los ladrillos, que son naranjas, pero tienen un contenido un poco más de marrón. Bien. Ahí lo estamos viendo en naranja en diferentes prendas, tanto femeninas como masculinas, mezcladas con azul. Me gustó mucho ese saco. Viene mucho el color. Y algo básico y espectacular, que es el color en el pantalón masculino. Bien. Los jeans de colores. Eso es como una novedad. Eso viene a afuera. ¿Ves? Ahí estamos, el jean de color, color naranja, mezclado con un azul profundo. Fíjense que ahí el predominante, si bien es el naranja, pero el resto es monocromático. Tiene la misma gama de azules. Entonces, tratemos de equilibrar el color. Ya que son colores impactantes, que son colores fuertes, lo equilibramos con alguna monocromía. Ya sea calzado y saco, calzado y camisa, calzado y remera. Pero bajamos el impacto visual que tiene el color. Bien. Sobre todo en los naranjas, en los lilas. Ahí, por ejemplo, tenemos un outfit totalmente de alto impacto. Tenemos un violeta. Y un verde manzana. Claro. Y ambos son colores de mezcla. La combinación es fabulosa. Claro, fabulosa. Sí, aparte es infalible. Es lo que te pongas, sea falda, sea blusa, sea pantalón, cualquiera. En esos colores quedan divinos. Y les va bien tanto a pieles frías como a pieles cálidas. Recordemos cómo distinguimos una piel fría. Una piel fría es aquella que cuando se expone al sol se pone roja. Bien. Pero no queda ese bronceado. Y una piel cálida es la que se broncea y queda el bronce. Se le va el rojo al momento y queda bronce. Bien. La piel fría volvemos al blanco. Eso es lo que tenemos. Bien. Acá tenemos azul, violeta, lila, verde. El verde, me encanta el verde. El verde también es un color muy de temporada. Sobre todo usado en trench y ahí está en pantalones, por ejemplo. Y hay mucho verde. Mucho verde en todas las gamas. Tanto en los colores más claros e impactantes y el neón. Colores neones se usan en los accesorios. Tanto en los marcos de los lentes, en la billú, en los cinturones, en las carteras. Todo eso va al neón. Por ejemplo, acá tenemos una mujer clásica con un outfit totalmente saturado, con colores apagados, pero está dentro de la gama. Tiene verdes, tiene azules, tiene toques de naranja. Entonces podemos usar el color y adaptarlo a nuestro estilo y a nuestra imagen. O sea, no es necesariamente el color. No, eso no me lo voy a poner. Veamos las posibilidades. Adaptemos la posibilidad. Adaptemos las telas, las texturas. Manejemos texturas. No es lo mismo colocarse un pantalón de satén brillante, naranja, que una lana en terracota. Estamos dentro de las naranjas, pero tenemos texturas diferentes. Ahí tenemos un pantalón verde para varón, divino. Y es un verde bien impactante. Bien impactante. Pero volvemos a tener la monocromía del gris. El verde y el gris son colores que están, acordémonos los colores neutros. Usemos bastante los colores neutros. Por ahí uno cuando va a comprar dice, uh, pero esto me va a servir para una temporada nada más, un año. Bueno, ¿qué más querés? También el pantalón lo querés tirar tres años, cuatro años. Supuestamente, a ver, yo cuando hablamos sobre guardarropa, dijimos que año a año hay que renovar la ropa. Si no podemos, cada dos años, tampoco una vida útil de cinco o seis años, porque la prenda se desgasta. Ojalá tuviéramos prendas de cinco o seis años. Sí, ya sé en la casa, la estarán diciendo, pero vivimos en Argentina. Exactamente. Pero bueno, quizás comprar dos, tres. Y claro, ir una prenda por año. Ya está, que se rompa. Claro, pero una prenda por año, basta. Una prenda así de impacto de color, ¿no? Me imagino. Puede ser una prenda básica para renovar los básicos de guardarropa y algo de tendencia. Bien. Bien. Con eso pasamos la temporada. Exactamente, exactamente. Y lo podemos combinar con los básicos. Porque si tenemos todos los básicos, una prenda de alto impacto no es tan... que ocupa un lugar innecesario dentro de guardarropa. Lo vamos a poder combinar. Por ejemplo, este pantalón azul lo podemos combinar con negro, lo podemos combinar con blanco, lo podemos combinar con gris. Acá se ha combinado con verde, por ejemplo. Son dos colores de impacto. Pero también lo podemos combinar con neutros. Entonces aprendamos a usar colores neutros, ¿sí? Y texturas. Amplitud en los pantalones. Fijémonos qué nos queda bien. Esa camisa está fabulosa. Está dentro de las gamas azules. Pero, por ejemplo, para aquella persona que no quiere usar un azul profundo, un azul francia, como en el caso que llevo yo, tenemos los azules oscuros. Bien. Los azules oscuros podemos ser, lo podemos usar en cualquier ocasión, con algún saco. Ya está del otoño y del invierno del gris negro. No, por favor, salgamos. Ya está. Salgamos. Si vamos a usar el negro, si vamos a usar el gris. Eso fue muy de los ochenta, creo. Sí, exactamente. Exactamente. Pongámonos un calzado, en tu caso, tenemos un calzado amarillo, bien. Un azul francia, saco con azul francia. Usemos color en el invierno. Si no lo queremos usar en la prenda, usémoslo en el accesorio. En todos los accesorios usemos colores, ¿sí? Entonces, eso nos va a elevar, nos va a dar un upgrade en nuestros outfits. Ya escucharon ahí en la casa, basta de gris y negro. Sí, por favor. Para el invierno, alguna prenda de color, una carterita quizás amarilla, naranja, bien llamativa. O de repente, un pañuelo. Un pañuelo, un pañuelo. Quizás no tenés para renovar ahora, por presupuesto. Bueno, te pones todo el negro, pero un pañuelo. Compramos un pañuelo naranja, un pañuelo verde, un pañuelo azul. El verde manzana. El verde manzana. El lila. El lila. De paso para el mal de ojo. Esta va aparte, porque transmuta. El violeta y el lila. Si no, tenemos los accesorios en zapatos y en cinturones. Claro, es un poco más económico que comprar directamente todo el outfit. Tan cual, tan cual. O sea, se puede adaptar el color a todo el presupuesto. Y rebuscándolo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sencillamente se puede hacer. Totalmente. En cuanto a maquillaje. Y maquillaje, se sigue la tendencia también. O sea, usamos un color plano en maquillaje. Por ejemplo, podemos hacer un smoke and ice en colores grises. Y agregar en la parte del lagrimal o en cola de ojo, algún color impactante que vaya en composé con el outfit que llevamos. Bien. Y si vas al boliche, que se está usando mucho el brillito. Mucho brilli brilli se usa. Sí, usemos brilli brilli. La mujer tiene que usar el brillo. Mucho brillo, mucho detalle. Sobre todo los lagrimales. Queda muy bien en impacto visual. La gente debe estar preguntando, ¿pero qué? Para mujer, no, hombre también. El hombre también, el hombre también se maquilla, algo de brillo también. Es una cuestión de llamar la atención hacia el rostro, ¿no? Exactamente. Para que digiere... Y algo que habíamos estado hablando detrás de cámara. Ya que lo usás, animate a que te miren a la cara. Oh, tío. Si vas a usarlo con algo. Claro, porque llevas brillo, desvías la mirada. Tal cual. Ya que usás brillo, enfrentás la mirada. Yo creo que es una portabilidad de brillo. Claro, una portabilidad de brillo. Una portabilidad. Sí, sí. Obviamente, si te vas a poner algo que sea planeado, porque va a tener un impacto visual en los demás. La parte es algo, como hemos hablado, todo aquello que nos ponemos sobre nuestra cara, o sea, nuestra cara o nuestro cuerpo va a tener algo de comunicación. O sea, vamos a querer comunicar algo. Es como el outfit que teníamos ayer, ¿no? Que era mucho color, mucho color, con la gente de Genaro, de PLM. Y yo salí, ¿no? Y te das cuenta, la gente te miraba, obvio. No podías estar con cara de, ¿qué me estás mirando? No, al contrario. Al contrario, una sonrisa, ¿no? Exactamente. Eso, portabilidad de color, de brillo. Es saberlo llevar, es saberlo llevar. Por eso es, aquellas personas que no están acostumbradas a usar color, de a poco que vayan incorporando el color. Y acostúmbrense a que los van a mirar. Los van a mirar. Aparte, si es lo que buscan, impactar con el color, vayan y colóquenlo cada vez más cerca del rostro. Mientras más cerca del rostro está el color, más importancia va a tener, más punto focal va a tener. No es lo mismo tener un color en los zapatos, que un color en un pañuelo cerca al rostro. Bien. Buenísimo, Pablo Pellegrina. Muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa, tu asesoramiento, allí te buscan en Instagram. Permanente. Y si no, nos hablan a nosotros y les pasamos el celu de Pablo. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a una entrevista que viene de la mano de Juan. ¿La compañeras? Bye-bye. Bye-bye.